Aún te clara, has muerto todas mis ilusiones Y me ve, te vas a decirte con tus buen color En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo A ver, a ver, a ver Sus nombres se juegan al pueblo En los sueños te colpo, en los sueños te colpo En los sueños te colpo, en los sueños te colpo En los sueños te colpo, en los sueños te colpo Y lloro sin que sepan, el llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra ¿Cómo viviría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo viviría? Sufro la inmensa pena de tu extravío, y siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el viento mío tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra. Yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor, que no me quieres dejar, yo no me muero el amor, que no me quiero dejar, más fresco menos calor, que no me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor. Mi mamá me dijo a mí, que cantara y que gozara, que echara las penas al aire, pero que no me olvidara, no me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor, que no me duerme el dolor. Yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor, que no me duerme el dolor. Yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor. Yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor. Yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santa, aunque me duerme el dolor. ¡Vamos!